¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Pues bueno, estamos aquí en Terraza Bros. Estamos con el campeón de los noventas, Marco. Marco, mucho. Marco y Jax, ¿cómo estás, mi hermano? ¿De ragazzi? Bien, amigo, muy contento. Muy contento, gracias por permitirme estar aquí con tu auditor. No, 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 a ti, a ti, mi querido. Abre las puertas, de verdad, muy contento de estar aquí. ¿Y el outfit está? Sí, como de los Beatles, ¿no? De soldadito. Oye, Marco, pues cuéntanos un poquito de los proyectos que estás teniendo ahorita en la actualidad. Bien, la verdad es que nos has tenido muchos proyectos, fíjate. Venimos desde ya a partir de unos dos años. Estuvimos con un proyecto grandísimo, bueno, dos, que se llama Soundtrack. En lo de gusto conocí a Claudia Vázquez. Ese proyecto de Soundtrack está, bueno, está de ragazzi, Pablo Ruiz, Jorge Guevara, Federico Vega, Irán Castillo, Las Fandango, Onda Baselina. Los primeros chicos, estuve en su momento, Caló, Cox, los chicos de Sánchez. Entonces, fue un proyecto bastante, bastante grande. Y luego antes estuve en BBX. BBX se formó pensando en las Boy Band. Justo en esto estamos viviendo de los noventas. Claro. Y entonces hicimos tres arenas. Hicimos arena México, hicimos arena Guadalajara y lo que fue en Monterrey. Ahí estaba Mercurio, Tierra Cero, Cairo, MDO, Ragazzi, UF, los hijos de Sánchez. Entonces, nos fue bastante bien. También retomamos el año, en este año, en abril, con BBX, un poco más recortado el proyecto. También estuvimos ahí la participación con el grupo Ragazzi, M5, MDO, Cairo. Y la verdad es que fue un festival hermosísimo. Y seguimos con Soundtrack también presentándonos. En ese Inter, pues yo he tratado de seguir trabajando muy a gusto con varios compañeros como lo que es Cox, lo que es Tony, que nos hemos preguntado mucho. Rodrigo Cires de Mercurio, Roberto Asá de Cairo y Alexa de Fandango. E hicimos el proyecto que se llama Los Originales. Ese proyecto ya se empezó a echar a andar. Es un proyecto muy bonito porque estamos cantando todos nuestros éxitos. De Ragazzi, de Mercurio, de Cairo, de los hijos de Sánchez, Cox. Y entonces hemos tenido también invitados. Hemos tenido, bueno, a Clara Vázquez invitado de Posata. Hemos tenido a María Caruna de Caló. También es una tipaza con ella y hemos trabajado. Y Bonley también está trabajando con nosotros. De hecho, tuvimos ahorita la fortuna hace un par de semanas. Estuvimos en la arena Ciudad de México. Justo presentando este proyecto de los, pues bueno, este reencuentro de los originales de Retro Pop y todo. Y la verdad es que ha sido una sinergia muy buena la colaboración que hemos hecho. Aparte, ahorita, en este año, justo lo de Vivix me ayudó mucho para conceptualizarme un poco más. Abrir más mi panorama, mi espectro de música. Y me junté con, bueno, me hizo la invitación Héctor Ugarte de Mercurio. Que es una de las voces principales que tenemos en, la verdad es que en México canta hermoso. Pablo Portillo, la voz de MDO. Es la voz de MDO que te quiso olvidar. Muchos éxitos. Un chico que se llama Dani también, que es tenor. Y tu servidor. Y le pusimos Oslo. Ok. Con el número cuatro. Porque somos cuatro. Ajá. Es un tipo el vivo, pero mexicano. ¿Y por qué Oslo? Significa como paz, como buena onda. Tiene un significado muy interesante la marca de Oslo. Ok. Entonces, nos gustó mucho. Y haciendo la referencia en Mercado Técnico, la ley le hacemos un cuatro. Ah, está muy bien, está muy bien. Pero significa, tiene un significado muy bonito de paz, de armonía, de amor, de estabilidad. Sí, es lo que hemos visto, ¿no? O sea, digo, vamos. Obviamente, pues tu fama así durísima en los noventas, pero ahorita andas con proyecto tras proyecto, concierto tras con desierto, más eventos privados. Sí. Hay un buen de proyectos, pero estás con todo, compadre. Bendito Dios, la verdad, sí. Pues mira, ahora que me junté con Claudita, se ha abierto mucho las puertas del cielo. Para mí. Qué chingón. Porque hemos hecho mucha sinergia. Y la verdad, nos gusta estar en la cancha. Sí. También estuve hace poquito, me invitó a su show con Posata. Tiene un grupazo ella. Sí. Hace la oportunidad de cantar ahí con ellos un par de temas del grupo de Ragazzi. Y así, entonces, me he diversificado. La verdad es que no le digo que no a nada, a nadie tampoco. Y eso yo creo que solo la energía, la vibra, Dios, el amor, la gente lo siente muchísimo. Y en donde me pidan, yo ahí estoy bien feliz y muy contento. Y entonces, la verdad es que es todo un trabajo arduo porque, pues vaya, los shows son diferentes. Entonces, tienes que aprender canciones diferentes. Todo es coreográfico. La mayoría de los shows son coreográficos. Además es chinga, cabrón. Entonces, así andamos para arriba y para abajo. Cosas de oficina que todavía estamos haciendo, produciendo. Con Oslo, de hecho, acabamos de grabar cuatro temas interesantísimos. Que estamos ahí ya, yo creo que en dos, tres semanas ya los soltamos. Pero está muy, muy padre este proyecto porque te digo todo es de voces. Y con los originales se ha manifestado muy bien también. Hemos hecho datos del pueblo, ferias. La verdad es que está muy conceptualizado también. Oye, y de los procesos creativos, o sea, tú cómo formas parte y cómo haces tu acercamiento. Pues simplemente nosotros aportamos con la parte de las coreografías. Además, hacemos la aportación de meddays a lo mejor. O sea, vaya, damos una lluvia de ideas, lo utilizamos. Y de ahí me gusta mucho la parte de coreografía. Entonces, saco las coreografías, las pongo o doy ideas ahí musicalmente. Igual en vestuario, pero casi todos la verdad es que somos muy creativos. Entonces, eso nos ayuda mucho cuando trabajas con gente sencilla, humilde, que le gusta trabajar. Y que no te pone todo el tiempo el no, sino más bien el sí de qué podemos hacer o cómo podemos mejorar. Oye, ¿y qué sientes así de que, pues, estás llegando a nuevas generaciones, no? No sé, vas a la boda de una sobrinita tuya y escuchas ahí, ya sabes, tus rolas, ¿no? De los nighties, ¿qué sientes o qué onda? O sea, no, pues, feliz, la verdad es que es una época muy bonita que nos costó mucho trabajo. Y bueno, está resultando un fruto después de un tiempo, no te lo esperas. Claro. Porque la verdad, pues, la música es muy relativa, es muy ambigua. Tienes que estar todo el tiempo con mucha perseverancia y mucha tenacidad, la verdad, estar ahí. Y de repente te caen los proyectos. O sea, la verdad es que es algo bien interesante. Entonces, tienes que aprovechar ese balón, ¿no? Que te cae para que metas el gol. Porque si andas poniéndote trabas y poniéndote tus moños. Claro. Olvídalo, ¿eh? Luego, luego sale. Entonces, ha crecido mucho. Eso de BVX, yo no me lo esperaba. La verdad es que cuando me echaron la blada y me dijeron, oye, vamos a juntarnos todas las Boy Band y vamos a hacer arenas. No, pues, bueno, imagínate. Tres meses ensayando todas las coreografías de todos, preparando las voces de todos. Entonces, son proyectos muy aspiracionales y te ponen a prueba como cantante, como talento, como artista. O sea, dices, órale, vamos otra vez a las grandes ligas. Y de ahí, pues, aprovechar el momento para seguir aterrizando y seguirte moviendo. ¿Qué es lo que nos pasó? Te digo, por eso es que creamos este proyecto de hoy. Lo de los originales. Oye, aparte tú, o sea, como que tu energía siempre ha estado freyendo bien. Te has mantenido físicamente súper chingón, cao. Tío, ya está. Un peloncín. Sí, ya está. Para estos rostros te ves bien. La voz está de poca madre. La actitud no manches, cao. O sea, obviamente te portas bien y llegan oleadas más fregonas. O sea, ¿tú qué sientes de lo como eras antes a como eres hoy? Sí, pues yo creo que eso le vas dando un respeto, le vas dando lugar, le vas dando una prioridad. Lo haces laudable, lo haces prominente en tu vida. Esta parte de seguir, vaya, justo con la gente, ¿no? Claro, que esperan como cantas, que hay gente, con lo que decías, vas a unos 15 años o vas a un antro. O alguien que no esperaba verte. Dices, oye, yo te veía desde hace muchos. Y cantas igualito, o te ves bien, o no sé, ¿no? O sea, hay buenos comentarios. Dices, porque la música es como, yo soy fan de otros artistas también. Entonces los vas a ver y de repente ves al artista ya deteriorado, cabizbajo, menoscabo. Ya en su rollo, por ahí dices, bueno, pues qué tristeza. Entonces digo, ah, mire, pero qué padre cuando vas a ver cuando es un artista o alguien que te dejó, por así, bueno, en mi caso, la canción de TBC, pues ha sido un ícono, la verdad, padrísimo. Y cuando la gente cuenta la historia de la canción, oye, es que con esa me casé, oye, es que con esa conocí a mi novia, mi novia, oye, es que con eso viví unos momentos padrísimos. Entonces, haces nostalgia a la gente, la haces regresar. Oye, y por ejemplo, algo que nos puedas compartir a la gente que está tratando de seguir tus pasos, de luchar por sus sueños, y sobre todo, cómo también le haces para mantener esa humildad y ese corazón tan chingón que tienes, bro. Ay, amigo, no, pues amo, amo la música, la verdad, me encanta mucho la música, más bien es todo el tiempo prepararte, seguir aprovechando y decirte, casi casi usurpar la parte de mis compañeros, o sea, robarles ese colágeno casi casi que van teniendo, y aprender, porque nunca acabas de aprender. Entonces, si nada más te quedas con tu parte, yo hago dos cosas y los demás no saben nada, nunca vas a aprender, y entonces es lo bonito cuando le das la oportunidad, que, oye, incluso cuando hay un grupo es muy complicado, porque luego casi todos quieren tratar de brillar, y yo la verdad es que trato mucho, no, no, tú vete adelante, o cómo te ayudo, o cómo te cobijo, para que hagas lo mismo. Y entonces, es un equipo, es como el fútbol, es como... Y para motivar, por ejemplo, si vamos a suponer que ahorita arrancarías, ya sabes, los tiempos ya cambiaron, ¿qué le podrías decir a la banda que quiere, pues, lograr este éxito sostenido? Siempre como todo es la preparación, esa es la parábola cabe, que lo que tú quieras hacer, prepararte en todos los sentidos y dejarte llevar, porque luego a veces nos quedamos con una sola parte. Entonces, dices, bueno, yo solamente sé cantar, y de repente la vida te va llevando por otros caminos, entonces yo me he dejado llevar por el mar, compongo, toco, conduzco, he trabajado, de hecho, también en gobierno, hago cosas de cámara, video, digo, estoy dentro de mi ambiente de la comunicación, que es lo que me encarar, ¿no? Y de ahí colaborar con gente diferente, con rockeros, con salseros, con poperos, o sea, yo no le digo no, con trovadores. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es fascético. Sí, muy talentoso. Te enfrentas con retos que dices, oye, me tropecé, pero justo esa es la parte que te hace crecer. Claro. Si estás solamente en tu zona de confort, no sales y no te pruebas, si no te caes, pues no vas a saber cómo está la pomada, ¿no? O sea, eso está padre, la verdad, que te caigas y que lo pruebes en ese sentido positivo, y sí, seguirte preparando, seguir haciendo un análisis de lo que te gusta, y seguir creciendo para que tengas esa diversificación. Claro, claro. Bueno, pues ya lo vieron, mis amigos, Marquito Jacks, lo vamos a ver en un ratito, echarse unas buenas ruedas. Claudia, voy a despedirte con nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí estamos, vamos a escuchar algo súper padre, unas palabras, Claudia. Pues que vengan acá los, no sé qué días vamos a estar exactamente, pero únanse a las redes sociales de aquí, de este lugar tan padrísimo, que hoy vamos a inaugurar este show. Sí, sí, sí. Marquito y yo, entonces los invitamos aquí. Aquí estamos en Terraza Bros, siga la revista Nubi, no se pierda de sus redes sociales lo que se va a venir, ve eventos padrísimos, excelentes proyectos, mucha evolución, mucha felicidad. Y muy buena vibra, ¿no? Nos vemos. Bye. Estuvo buena, ¿no? Sí. Gracias a ti, hermano. Chao. 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 Chao.